Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Son las 7 de la noche. Comenzamos con la información. Diversos líderes, partidistas, miembros de agrupaciones políticas, gobernadores y funcionarios del Gabinete Federal lamentaron, condenaron y exigieron castigo por el homicidio del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lamentó los hechos, así como el líder nacional del PAN, Marco Cortés. Por su parte, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró que el homicidio es evidencia de una estúpida estrategia contra la inseguridad. Los gobernadores de Colima, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, entre otros, también expresaron sus condolencias. Las bancadas del PRI en las cámaras de diputados y de senadores exigieron que se esclarezcan los hechos y que se aplique la ley. En Nigeria, los 344 niños que fueron secuestrados por el radical grupo islámico Boko Haram fueron liberados y ya están siendo regresados a sus viviendas. Las víctimas estudiantes de secundaria habían sido raptados la semana pasada por el grupo terrorista. El gobierno nigeriano confirmó que los niños están llegando a sus casas. Mientras tanto, algunas fuentes de seguridad aseguran que aún hay una cantidad indeterminada de menores bajo el control de este grupo armado, por lo que se continúa con los esfuerzos para liberarlos. El resumen más importante de las noticias lo tenemos a las 8 de la noche en la tercera emisión de Señal Informativa con el periodista Carlos Martínez. Le esperamos. ¡Gracias!